Bienvenidos, por supuesto, tres días después de la tragedia en Rosario, continúan las tareas de rescate, aún hay ocho personas en condición de desaparecidas. Así es, aumentó a 13 el número de personas fallecidas en esta tragedia que ocurrió allí en esta tan hermosa ciudad que es Rosario. Nos vamos en vivo al lugar, está trabajando Daniel Castaño. Daniel, te escuchamos. Alejandro, Agustina, buenas tardes. Vamos a actualizar la lista de los 13 fallecidos. Se agregaron Soledad Medina, de 31 años, Juan Natalio Penice, de 70, y Débora Gianangelo, de 20 años de edad. Se suman a los 10 que ya figuraban. Nosotros damos la lista oficial que es provista desde el centro médico que ha dispuesto la Municipalidad de Rosario para nuclear toda la información y brindarla a los familiares y a los amigos de las víctimas y, por supuesto, también a los medios de comunicación. De estos 13 fallecidos, todavía hay que sumarle 8 personas que son intensamente buscadas en este sector, en la zona cero, en Salta, entre Valcarce y Boulevard Oroño. Hay 13, además, personas internadas todavía, dos de ellas en terapia intensiva, una con una observación particular que está bastante delicada. La actividad no cesa en este lugar por parte de los rescatistas y tampoco los anuncios que se están haciendo desde el Gobierno Nacional a través de la ayuda que se le va a brindar a los damnificados y también en la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario puntualmente. Precisamente, estos anuncios son lanzados ayer, fueron ampliados en la jornada de hoy. También a los vecinos de los edificios lindantes que sufrieron, por cierto, daños importantes en sus estructuras, se les está permitiendo ingresar para retirar elementos básicos para que ellos puedan disponer mientras consiguen algún otro sitio para alojarse. Vamos al informe que realizó Marta Perín. A tres días de la tragedia, desde muy temprano, este viernes, los habitantes de las viviendas afectadas pudieron regresar acompañados por personal especializado para retirar elementos ligeros como objetos de valor o documentación. Fuimos a retirar cosas. Soy la hija de una familia que vive en el edificio de Salta y Balcarce, a 30 metros donde se produjo la explosión. En ese momento estaba mi mamá en su departamento. Pude comunicarme telefónicamente al escuchar la explosión, ya que estoy a 150 metros del lugar. Y lo que atinó a decirme, Mari explotó el edificio. Así que bueno, vine, pudieron socorrerla porque mi mamá es una persona imposibilitada, excelente el trabajo de bomberos, policía. La situación fue espantosa, horrible. ¿Qué le puedo decir cómo encontré la casa? No pensé cómo iba a encontrar la casa. Destruida. Por dentro, muy destruida. La fachada de afuera, bueno, más o menos. Me arrancó la puerta, el portón me lo sacó de cuajo. Así que pude retirar algunas pertenencias, algunos medicamentos míos, de mi madre. ¿Usted estaba en ese momento? No, estaba mi señora madre. Yo estaba trabajando y a mi madre le agarró un ataque de nervios cuando sintió eso. Y bueno, vine, vine a ver qué pasaba porque no sabía para dónde ir, dónde agarrar, no sabía, totalmente perdido. Estaba perdido. Bueno, mi casa, la verdad que muy bien porque mi departamento es contrafrente, así que solamente un par de vidrios rotos. La verdad que fui una afortunada en medio de toda esta tragedia, realmente. Todo muy triste, muy triste. Yo vivo Salta 2169, es una casa al lado de la casa de los cuadros. Cuando, digamos, fue lo de la explosión estaba yo sola, porque los chicos, por el horario, estaban en el colegio y mi marido hacía cinco minutos había salido para el trabajo. Bueno, saliendo del dormitorio, yo empecé unos minutos antes a escuchar un sonido que fue cada vez más grande, que pensé que en primer momento era un generador del bar. Después, como lo sentía cada vez más fuerte, pensé que se habían roto los tanques de mi casa. Y bueno, aturdida, iba a ver de qué se trataba y saliendo del dormitorio para sumarme a la terraza, en la escalera, explota y bueno, yo me caigo y después, no me acuerdo nada, escapé. Sabés, Agustina, que posterior a la tragedia hubo dos detenidos, pero Daniel, hay novedades también en ese sentido, ¿verdad? Sí, así es, Alejandro. Sobre todo en la faz judicial. Ante ayer nosotros íbamos a tribunales, entrevistábamos a los abogados de los únicos detenidos, Carlos García, que es el gasista matriculado, y Pablo Daniel Miño, su ayudante. Dialogamos con el doctor Miño y el doctor... Con el doctor Nani y el doctor Krupnik, abogados de Miño, y con el doctor Bufarini, abogado del gasista García, que prestaron declaración justamente en ese momento ante el juez Curto. Las defensas nos informaban que habían pedido la excarcelación de sus defendidos, y ayer el juez Curto nos confirmaba que habían dado vista a la fiscalía que tenía 24 horas para expedirse. Hoy, a las 4 de la tarde, los medios, estamos citados en tribunales, el trascendido es que Carlos García, el gasista, va a continuar detenido, pero que se va a excarcelar a Pablo Daniel Miño, el ayudante. Recordemos que en su declaración, él dijo que sus tareas eran absolutamente subalternas. Por ejemplo, alcanzarle las herramientas a García, y que, dada la pérdida de gas, percatado de esto, había intentado ayudar cortando el tránsito. Parece que el juzgado tiene en cuenta esto, y hoy quedaría excarcelado. En la faz operativa en este lugar, es un grupo de trabajo mancomunado, pero que te diría que tiene 4 cabezas. La provincia de Santa Fe, a través de su gobernador, Antonio Bonfatti. La intendencia de Rosario, a través de Mónica Fein. El ejército argentino, que tiene una importante presencia en este lugar, con este batallón especialista en demolición, que envió Agustín Rossi, el Ministro de Defensa. Y las fuerzas de seguridad federales que comanda Sergio Berni, Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que está a cargo de la custodia. Hoy, el gobernador Bonfatti y la intendenta, Mónica Fein, ratificaban este saldo luctuoso de los 13 fallecidos, y hacían anuncios para los damnificados. Nosotros hoy tenemos identificadas ya 13 personas, dos más se han identificado en el Instituto Médico Legal, ya las familias las reconoció, están con ellos, los hemos acompañado, y por eso acabamos de hacerlo público. Son 13 las personas fallecidas, identificadas, son 8 las personas ahora que estamos buscando. Cinta, por favor, los datos filiatorios de las 3 personas allá. Lo que dijimos, un señor Penice y Débora Gianangelo, que es la hermana del muchacho que estuvo todo este tiempo buscándola, finalmente fue identificada. Hay que conocer cuáles son las responsabilidades en base a... cuál es la responsabilidad dentro de la concesión. Estas cosas son las que valió el juez. ¿Estuvo observando la tarea de los rescatistas? Sí, la verdad que increíble el trabajo que se hace en forma manual, porque es una tarea muy lenta, se van renovando todos los cuerpos voluntarios, de bomberos voluntarios de la provincia, Policía Federal, el Ejército, que también está trabajando, así que una tarea coordinada, pero eficiente el trabajo. El trabajo en vivo, entonces, División 7. Volvemos en cualquier momento a Rosario. A las 4 de la tarde, entonces, habrán novedades comunicadas oficialmente respecto de la investigación.